...del establecimiento, señor Miguel Cerratea, a todos los directores presentes, a los docentes, alumnos, padres, a las autoridades que me acompañan, del gabinete, desde la municipalidad. Hoy en este día tan especial, el 2 de abril, donde hoy inauguramos esta obra, pero más era la gestión del director del establecimiento, que quería tener un recuerdo fijo en la escuela, porque lleva ese nombre de Malvinas Argentina, y se acercaba la Secretaría de Cultura, de Obras Públicas, y entre todos plantearon hacer este reconocimiento a la escuela, porque es un día tan especial para nosotros los argentinos, que se celebra el Día del Veterano y de los caídos en Malvinas. Hoy es un día especial, un día donde no vamos a olvidar nunca, y a estos chicos que son nuestro futuro, que sepan que las Malvinas son argentinas, y el orgullo nuestro tiene que ser que somos bien argentinos. Muchas gracias. La escuela debe ser el puente primordial a través del cual los niños puedan reflexionar y preguntarse sobre el pasado, pensando en el presente que están viviendo ellos y nuestro país. Un alumno de séptimo grado nos deleitará con la poesía. Veterano de Malvinas Tu rostro sigue marcado a través de tantos años Tu tristeza no se borra, tu valentía no se olvida Muchacho joven, aún de niño fuiste soldado Y supiste de la guerra sin haberla deseado Las vivencias te dejaron aquellos gritos ahogados Tu patriotismo nos semilla aunque fuiste derrotado Tu grito de libertad en las islas usurpadas Se agiganta y da un abrazo A todo como una hermana Soldado que la quisiste defender Tus camaradas allí quedaron Desde el cielo hoy los cubres un manto celeste y blanco Con emoción te agradecemos Soldado de las Malvinas Siempre en ti vive nuestra isla argentina Aplausos 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 Aplausos